Y bueno, este vídeo es casi un llamamiento a Carlo Ancelotti para que le dé una oportunidad a un joven jugador del que ya os he venido hablando, que está haciendo un papel fantástico y ya no sólo con el Real Madrid, sino también con la selección española. Obviamente es una manera un tanto exagerada de decir a Carleto, darle una oportunidad a este chaval, porque desde luego se lo merece, porque además es que todavía tendría que pasar por el Castilla de Raúl. Se trata ni más ni menos que de Julen John Guerrero, quien ayer con la selección española ni más ni menos que en el 3-0 a Turquía hacía, completaba un hat-trick espectacular para, bueno, pues por si acaso todavía quedaba alguna duda acerca de su valía como jugador, dejar claro que este chaval es un jugador de futuro del Real Madrid, que somos muy bendecidos precisamente por contar con él, porque desde luego lo que va a hacer en este Real Madrid está llamado a ser de época. Daos cuenta que el jugador todavía está en la juvenilidad, que tiene que pasar por el Castilla, eso también es verdad. Es decir, ahora mismo es prácticamente imposible para el Real Madrid, no imposible por no poder, sino porque sería lógicamente disruptivo meter de repente a Julen John Guerrero en una convocatoria del primer equipo, pero las buenas noticias es que el jugador, una vez que pase, yo creo, y se fogue un poco más por el Castilla, evidentemente creo que puede ser una opción muy buena para el Real Madrid a tener en cuenta precisamente por esto. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Lógicamente hay que, tiene que pasar por todas las etapas, tiene que quemar todos los trámites y a partir de ahí entonces podremos decir que quizá pueda subir al primer equipo, pero desde luego lo que está haciendo la trayectoria de este chaval hay que seguirla, y yo desde luego lo voy a seguir aquí en cuanto tenga las más mínimas noticias de él. Y por ejemplo, este hat-trick con Turquía creo que no podía dejarlo pasar, precisamente para llamar la atención sobre un jugador que tiene pinta de que va a ser muy importante para el futuro del equipo, no solo en el Castilla, sino a lo mejor también en el primer equipo. Así que muy contento por Julen John Guerrero, se le felicita, y ojalá que le veamos pronto por aquí arriba.